Es un placer para nosotros acoger el Congreso de Bioética en la ciudad de Cartagena. Nuestra ciudad es una ciudad con una riqueza histórica, con una riqueza patrimonial, con un clima maravilloso, con una historia y una gastronomía, que lo que queremos es acoger, dar la bienvenida a todos aquellos congresos, como este, por ejemplo, de esta importancia, que puedan dar visibilidad a nuestra ciudad para que trascienda a nuestras fronteras la maravilla que tenemos y, por supuesto, que estas personas reciban ese calor que tenemos los cartageneros y que mostramos los cartageneros, que se vayan satisfechos y, sobre todo, que vuelvan y que hablen de nosotros. Gracias, de verdad, por venir a nuestra ciudad. Muy bien. Organizamos el 23 al 25 de mayo del 2024, el XVI Congreso Nacional de Bioética, que organiza la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Es una asociación que cumple 30 años este 2024 y que, por tanto, cada dos años hace un congreso nacional y este es el que hemos elegido la ciudad de Cartagena. Los congresos normalmente van variando, pero se mueven entre nuestros objetivos, que tengamos entre 150 y 200 asistentes, superarlo pues estaría fenomenal. Y ese es más o menos el rango que todos solemos tener de personas, más o menos 50% locales o regionales y 50% del resto del país, algunos latinoamericanos puntualmente. Y las temáticas en general son bastante variadas, porque como somos muy transversales y con mucha... Lo que elegimos es unos ejes temáticos. Hay una parte de sociedad, hay una parte de organización, que llamamos, hay una parte como clínica, hay una parte que tiene que ver con la fundamentación, que tiene que ver con los orígenes de la asociación, aspectos éticos, ética aplicada, y hay una parte que es de educación e investigación. Lo vamos a hacer en el centro de instrucción de marinería, antiguo centro de instrucción de marinería de la Universidad Politécnica de Cartagena, y ahí tenemos a la rectora también, con un convenio que firmamos, y el apoyo de la alcaldía es fundamental para acoger a gente que va a venir de todo el país y disfrutar de mayo de Cartagena.